Existe una familia de espadachines que domina la mitad del mundo, la familia Rukandle. Una renombrada familia cuyos miembros nacen con un físico fuerte y un talento excepcional. Han gobernado con abrumadora destreza, combate, conquista, control. Esas tres cosas definen perfectamente a dicha familia, la familia en la que nació nuestro protagonista, Jin Rukandle. El menor de los hijos de su padre. Durante la ceremonia que celebra su familia para los infantes, Jin eligió la espada del fundador de la casa Rukandle. Un presagio de la grandeza para la que nació el muchacho. Incluso su padre se mostró interesado. Un suceso nunca antes visto, nunca repetido. Al elegir dicha espada, todos pensaron que el muchacho le aguardaba un futuro lleno de éxito y fama. Pero el destino tenía otros planes. Algo insólito sucedió. El joven aquel nació sin una pizca de talento para la espada. Fue el asmerreír entre sus hermanos, ni sus sirvientes lo respetaban. La vergüenza de Rukandle. La desgracia de los Rukandle. El mayor sopenco que nació jamás en la familia Rukandle. Entre muchos otros apodos. Pero ojalá todo hubiese sido simple burlas. No. Nuestro protagonista no podía escapar tan fácil. No solo se burlaron de él. Sus hermanos también acudieron a golpes. Cualquier intento de defenderse solo empeoraba todo. Sus textos de estudio, sus herramientas de entrenamiento. Todo era destruido frente al impotente desgraciado. Al final del día, Jin terminaba con su cuerpo magullado. Auténticas palizas recibía el muchacho. ¿Y qué creen que hizo? Rendirse. Llorar. Correr. No. Verán. Él auténticamente creía que con trabajo duro lo lograría. En verdad lo creía. Un poco más de esfuerzo y su familia lo reconocería. ¿Sabes qué pasó? Pues un tiempo después lo expulsaron de la familia. Lo único que su esfuerzo le consiguió fue que no lo mataran. En serio. Su familia literalmente le dijo. Por tu gran esfuerzo no te mataremos. Faltaría más. Con solo 25 años fue desterrado de su familia. Y en ese momento la suerte le sonrió. Alguien lo notó. Conoció a su maestro. Ahí descubrió el muchacho que sí tenía talento. Pero no el talento de un Rukandel. No, por Dios. ¿Quién quiere jugar con cuchillos? Él tenía el talento para la magia. Cuyo uso estaba estrictamente prohibido en la familia. Jin dedicó sus próximos años a mejorar su uso de dicho arte. Hasta que un día algo ocurrió. Fue envuelto por sombras. Una voz le habló. Él no reconoció a que él será la primera. Pero el ente no tardó en presentarse como Sordere. Dios y maestro de las sombras. Y estaba ahí para proponerle un trato al muchacho. Si acepta no solo le otorgará el poder de las sombras. Sino que rompería la maldición que lo ata. El dios le cuenta que al parecer cuando fue un bebé alguien lo maldijo. Sellando su habilidad con la espada. Si, su talento con la espada sí existe. Pero algún mal nacido lo maldijo para evitar que el muchacho cumpliera su destino. Esa maldición le dice el dios. Es una que no debería existir en los miembros de tu familia. Dicha cosa llamó la atención de Sordere. Quien no dudó en romper las cadenas que ataban el talento de Jin. Diciéndole que él será un gran espadachín mágico. Y que lo estará observando. Desapareciendo. Lo primero que el muchacho hizo fue tomar una espada. Salió y empezó a comprobar si en verdad tenía talento. Pero a su alegre sorpresa era cierto. El dios dijo la verdad. Ahí estaba, ahí estaba su talento para la esgrima. No solo eso. Tiene la capacidad de agregar mana a su arma. El mayor sopenco de su familia ya no existe. Finalmente su trabajo duro dio sus frutos. Bueno, la vida te da sorpresa como sorpresa te da la vida. A lo lejos Jin era observado por hombres de Rukander. Que vieron todo, incluso como usaba magia el muchacho. Y ya pueden adivinar lo que ocurrió. Lo próximo que supo el protagonista es que estaba muriendo. Sí, mientras dormía su aldea fue atacada. Las personas corrían de un lado a otro. Su casa se había derrumbado sobre él. No podía creerlo. Tocó la gloria. Y en un instante iba camino al infierno. ¿Por qué? Se preguntaba él. Porque si iba a suceder esto se le dio otra oportunidad. Muriendo Jin, el sopenco de los Rukander. Bueno, si fuese así no estaríamos aquí, ¿verdad? Algo extraordinario ocurrió. Él volvió a abrir sus ojos. Sus manos eran pequeñas. Se confundió por eso a su alrededor su familia. Al frente las espadas que determinaban el futuro de todo Rukander. Y junto a él, Healy. Una joven sirvienta que siempre fue amable con él. Y en el centro del jardín de las espadas. Estaba ella, varizada. La espada del fundador de la familia. Lo reconoció. Esto es la ceremonia de selección. Él ha vuelto al pasado. Gatiando avanzó sin dudarlo. Y como lo hizo hace tantos años. Jin Rukander a la edad de un año. Eligió la espada varizada. Con la determinación de que esta vez sería diferente. Antes de empezar con el video quiero mandar felicitaciones a Yami. Que está de cumpleaños el día de hoy. Lo digo susurrado porque está cerca. Y esto es. El hijo menor del maestro de la espada. Este manjuaga no la encuesta. Así que aquí lo tienen. Antes que nada dar las gracias a los miembros del canal. Los amo muchísimo. Si a las personas que regalan membresía en los directos. Y también donan super chat. Wow. Los amo. A ti que te ves mis resúmenes. Dejas tu like. Comentas y compartes. Olvídate que también te amo a ti. Papi chulo. O mami chula. Jeje. Y antes de continuar decirte que. Hoy se come familia. Te presento Magi TV. Una aplicación de streaming. Que ofrece un contenido de la más alta calidad. Con acceso a más de 1.289 canales. En vivo. Y más de 30.000 series y películas. Para disfrutar totalmente libre de publicidad. Compatible con cualquier dispositivo Android. Televisores. Y varios dispositivos más. Es muy fácil de instalar. Te lo explico. Solo hay que descargar el APK correspondiente a tu dispositivo. Es decir. Si es Android o es una TV. Te voy a dejar ese link en el comentario fijado. También en la descripción del video. Para que elijas cuál es que te conviene. Por ejemplo. Yo lo voy a hacer en la PC. Con un emulador de Android. Descargamos el que más te guste. Descargamos luego el APK para Android. Abrimos el emulador. Luego desde el emulador buscamos el APK. O simplemente damos doble clic en el APK. Y listo. A empezar a instalarse. Quizás haya que dar permiso para poder instalarla. Lo hacen. Y ya estamos dentro de Magic. Con todos estos programas. Películas, series y lo que más nos gusta a nosotros. Anime. Incluso una zona de adultos. Guiño guiño. Claro que para proteger a los menores. Si quieres entrar ahí. Tendrás que configurarlo. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que es gratis. Y lo puedes ver hasta en tres pantallas diferente al mismo tiempo. Adecuado para la edad que tú prefieras. Uff. Tremendo Magic. Ahora sí mis amores. Continuemos con la historia. Al elegir la espada. Las reacciones de sorpresa, alegría y envidia no se hacen esperar. Justo como en su anterior vida. Su padre decide concluir la ceremonia. Ordenando que el más joven sea movido al castillo de la tormenta. Seis años más tarde. Un joven Jin intenta cazar un libro sin lograrlo. Han pasado seis años desde que llegó al castillo de la tormenta. Según las costumbres de la familia, los infantes permanecen en ese lugar hasta la edad de 10. Pero para Jin es extremadamente aburrido. En eso escucha el grito de una mujer. Al acudir encuentra a Healy tirada en el piso. Se había asustado con una pequeña ave muerta que encontró en su habitación. Jin sabe que eso no es natural. Y solo hay dos personas en el castillo que harían tal cosa. Justo las personas que llegan burlándose de la situación. Uno de ellos es Daitona Runkandel. El onceavo hijo de los trece. Y el otro es Haitona Runkandel. El doceavo hijo. Ambos con nueve años. Sí. Son los dos imbéciles que le daban auténticas palizas en su vida anterior. En esa misma vida, ese par se convirtieron en notorios asesinos. Una vez que son abanderados de la familia, claro. Pero aún así no se esperaba que a la edad de nueve años fuesen tan crueles. Ellos continúan sus burlas. Preguntándose acaso va a llorar. ¿Acaso el siguiente patriarca de la familia es un llorón? Pero Jin no dice nada. Haitona dice que hable más alto. Seguido lo sostiene para golpearlo. Pero su puño fue detenido. La cara de sorpresa del imbécil es poesía. Jin le dice que cierre la maldita boca. Y lo golpea en la barbilla. Haitona se iba a quejar. Jin combina derecha e izquierda en la cara del muchacho. Le advierte que a partir de ahora se mantengan fuera de su camino. Pero cuando uno de los guardias llega, en el suelo yacían los dos gemelos. Kan pregunta qué ha ocurrido. Jin le dice que los gemelos se pelearon entre ellos. El guardia no se lo cree. Pero el pequeño Rukande le replica con voz más severa. Que si acaso es sordo. Es como dijo. Los gemelos pelearon entre ellos. Y se noquearon mutuamente. Esa es la actitud esperada por Kan. Pues después de todo el muchacho es un Rukande. El guardia planea llevarlos a la enfermería. Pero Jin lo detiene. Tiene otros planes. Pide que lo siga. Pues hay un lugar al que deben llevarlos primero. Un rato después Jin había enterrado a la pobre ave. Y frente a su tumba dejó a sus dos hermanos bajo la lluvia intensa. Kan le advierte que la tormenta pronto se hará más fuerte. Pero Jin responde que no importa. Ellos deben aprender una lección. Aceptando las órdenes del guardia. Que observa al muchacho mientras piensa. Esa fuerza que vio antes no era aura. Se pregunta si acaso era maná. Si ese es el caso debe informar al patriarca. Así que pide un caballo y se dirige a informarlo. Esto por supuesto era esperado y observado por Jin. Él entiende que esa es la tarea de Kan como guardia y observador. Claro que el poder que utilizó no es magia como tal. Es el poder de las sombras del dios Solderet. La prueba de su vínculo que vino con él a esta vida. Y no solo eso. Sino que le concedió inmunidad ante la maldición que se le planeaba colocar. Ahora bien. Lo que sigue es importante. Jin el mago no existe más. Pero tiene que ser cuidadoso al encontrarse con su padre. A quien Kan ya informaba lo sucedido. Incluso que el más joven venció a los gemelos. Y la forma en que lo hizo. El padre de Jin ordena a Kan que prepare a los abanderados. Pues tendrá que ir a visitar a su más pequeño hijo. Un rato más tarde todos los hijos de Rukandel y 200 caballeros estaban listos para partir hacia el castillo de la tormenta. Todos los hermanos y hermanas de Jin. Y dirigiendo la marcha. Su sexy padre. Díganme que no está buenísimo. ¿Cómo? Una de las hermanas de Jin pregunta a otro hermano llamado Diffus. Si sabe algo de esto. Ella es Mari Rukandel. Séptima hija y séptima abanderada. Diffus piensa que quizás sea porque los gemelos están a punto de cumplir los 10 años. Por cierto Diffus es el cuarto hijo. Además agrega que quizás verán al hermano menor. Mari se altera. Ese pequeño demonio que eligió la espada del fundador. Claro que no tiene forma de saber que ocurre. Y en eso otra chica los manda a callar. Es Luna Rukandel. La primera abanderada. Y la mayor entre sus hermanos. Mari piensa para sí. Que quizás el hermano menor Jin es un inútil que debe ser vigilado. En el castillo Jin se preparaba pensando que Kan debió haberle dicho todo a su padre. Aunque duda mucho que Kan diga que vio magia. Pero sin dudas habrá hablado de lo que vio. Así que la razón por la que su padre viene es obvia. Para comprobar ese poder. Comprobar si es un beneficio para la familia. O debe ser cortado y borrado. El patriarca había llegado. Su primera orden fue que trajeran a los gemelos. Estos llegan y se arrodillan ante su padre. Quien inmediatamente pregunta por su pelea con el más pequeño. Ambos intentan nerviosos incriminar a Jin. Y hablan de que usó magia. Empiezan a hablar más y más. Como la magia está prohibida en la familia. Nerviosos pero con clara malicia. Sus hermanos suspira. Su padre los detiene. Le dice que graben esto en sus corazones. Así no van a sobrevivir dentro de la familia Runcandle. Mandando a buscar al más pequeño Jin. Que ingresa mientras los gemelos se marchan. Él avanza mientras piensa. Su padre es la persona más fuerte y fría que ha conocido. Un semidios. El caballero Génesis. Solía ser un hombre común. Pero tras convertirse en un caballero Génesis. Sus emociones se esfumaron. Convirtiéndose en una existencia obseccionada con la supervivencia y desarrollo de la familia. En su anterior vida para su padre alguien sin talento como él. No existía. Pero esta vez será diferente. En esta vida Jin se asegurará de que nadie puede ignorarlo. Ingresando a la sala bajo la atenta mirada de sus hermanos. Se arrodilla ante su padre y saluda al patriarca. Su padre pregunta por qué lo llama patriarca y no padre. Y responde que sus hermanos y hermanas además de 200 caballeros vinieron hoy. Esta visita concluye él. Es una visita oficial. Así que debe utilizar el título oficial. Esta respuesta sorprende a sus hermanos. Su padre le dice que por hoy puede olvidar el título. Pues su visita no tiene nada de oficial. Y pregunta por qué peleó con sus hermanos. Jin se levanta y con puño en el pecho responde. Por venganza. Si eres un runcander siempre devuelves el favor. Dicha respuesta agrada mucho a Mari. Jin continúa. Sea un favor o un resentimiento. Un runcander siempre devuelve. Su padre queda en silencio. Luego hace algo que nunca había hecho antes. Ordena a todos sus hijos y guardias. Excepto al más pequeño salir de la habitación. Todos están sorprendidos. Pero obedecen la orden. Una charla uno a uno con el patriarca. Es una cosa sin precedentes. Tras irse todos. El patriarca le dice que envió a todo lejos. Porque tiene preguntas privadas para él. Según sus hermanos utiliza un poder especial. Pero como ya saben. Rukand en la magia está prohibida. Así que pregunta. ¿Cuál es el poder que ha utilizado? Advirtiéndole que. De ser magia. Esto no va a ser tomado a la ligera. Jin sonríe. Empieza a liberar el poder de las sombras. Dice que tampoco sabe con certeza. No sabe si es magia o aura. No sabe tampoco como llamarle. Así que si no le importa. Puede nombrarlo él mismo. Su padre reconoce el poder. Es como él. Como el fundador de la familia Runcander. Su padre se pregunta. Si acaso eso significa que el muchacho. Está destinado a ser el próximo líder de la familia. Pues primero la espada. Y ahora el poder del fundador. Él dice que ese es el poder de las sombras del dios Soldre. Jin se hace el inocente. Explicando a su padre que ese es el dios que hizo un contrato con el fundador de la familia Runcander. Lord Temar. El dios patrón de los Runcander. Desde entonces claro. Pero tras la muerte de Lord Temar. Soldre nunca volvió a contactar con la familia Runcander. Hasta ahora. Al parecer intenta comunicarse con ellos a través de Jin. El muchacho dice que tiene curiosidad por una cosa. Entre él y un dios. ¿Quién es más fuerte? Su padre piensa. Dice que no lo sabe. Nunca se ha enfrentado a un dios hasta ahora. Pero esa es una buena pregunta. Una que se volverá un buen tema de conversación. Admitiendo que fue una buena idea venir a verlo. Pero él tiene una pregunta para el muchacho. ¿Cómo planea usar su poder? Jin responde que por el bien de la familia. Pero su padre lo mira. Se ríe. Pues no se traga esa tontería. Le dice que deje de mentir y le diga la verdad. Pues si tanto bien quiere para la familia. Mal va dándole una paliza a sus hermanos. Y abandonándolos en medio de una tormenta. Jin entonces dice la verdad. Lo usará para él mismo y por él. Una respuesta que sí le gusta a su padre. Que mientras se marcha le dice. Que lo va a vigilar de cerca a partir de ahora. Tras marcharse de su padre. Jin se sostiene exausto de sus rodillas. Acaba de superar eso. Además consiguió la autorización para utilizar su poder. Algo que no se esperaba. Esto es realmente una vida completamente diferente. Antes de marcharse. Mari entrega un regalo. Para su hermano más joven. Algo que según ella. Lo va a ayudar a hacerse mucho más fuerte. Más rápido. Pensando Jin que por qué a él. Tras abrir el regalo. Tanto a su sirvienta como él se sorprende. Pues le han dado el corazón de un fénix. Él piensa que su hermana está loca. Dar eso a un niño de su edad. Explicando que Mari Rukandel. Es una caballero de seis estrellas. Éctima jinete de Rukandel. También conocida como viento furioso. Pero tiene otro nombre poco conocido. La loca de la región sur. Y la razón por la cual su hermana seguro le dio esto. Es porque quiere que crezca fuerte. Para poder partirse la madre entre ellos. Claro que si comes este corazón a una edad temprana. Ganas resistencia al fuego. Promueve tu crecimiento. Y si eres un mago de seis estrellas. Puedes invocar un fénix. Es posible que eso también le sea útil. Pues después de todo. Él también es un mago. Healy le trae el guiso que preparó con el corazón. Sus hermanos lo ven deseoso de probarlo. Pero si quieren comerlo. Jin tiene un trato para ellos. Deberán excavar algo para él. Ellos lo hacen. Claro que asustado de ser descubierto. Pero en fin. Todo sea por la sopa. En eso vemos que al lugar que excavaban. Hay un sujeto en un tanque al estilo de Dragon Ball Z. Un extraño sujeto rodeado por sombras. Tras excavar exhaustos los gemelos llegan a Jin pidiendo su recompensa. Un trato es un trato. Así que Jin le señala a la mesa. Donde le dejó una cucharada para cada uno. Ellos se molestan. Pero él les dijo desde un principio. Que les daría un poco. Nunca especificó cuánto sería eso. Así que sin más remedios. Ellos tienen que aceptar la paga. Al llegar al sitio de la excavación. Jin estaba sorprendido. Pensó que ellos habrían hecho un mal trabajo. Pero en verdad sí cumplieron su parte. Ahora el muro ese. Él cree que con magia de una estrella debería bastar para romperlo. Así que lanza un ataque contra la pared. Logrando una entrada. Él nunca había podido ingresar a ese lugar. Se topa con una puerta. Y recuerda que su hermano mayor le dijo que para ingresar debía decir las palabras desencadenantes. El hijo de Rukander está aquí para consultar a Murakan. Esto hace que las puertas se abran. Y él ingresa sin dudarlo. Este lugar solo está permitido para los abanderados. Su hermano mayor en su vida anterior se lo contó. En ese momento se lo dijo porque nunca podría venir aquí. Así que daba igual. Pero en esta vida sí que lo ha ayudado bastante. En eso se topa con aquel extraño hombre. Que descansa en el tanque. Nota que tiene escamas. Así que no es humano. Ahora lo entiende. Es él. El dragón negro Murakan. Según la historia. Dicho dragón había sido derrotado por el fundador. Y entró en invernación. Nunca esperó que tal historia fuese real. Pero de todas formas no tiene tiempo para eso. Él se dirige al lugar que en verdad le importa. La biblioteca. Aunque su familia no use la magia. Guarda tomos mágicos bastante interesantes. Le gustaría llevarlo con él. Pero los copiará y hará notas para evitar mayores problemas. Más tarde él había vuelto a su lugar. Leyendo las copias y notas que hizo del libro. Pero mientras leía escucha algo. No hay nadie. En eso una voz le habla. Le pregunta quién es él. Es Murakan. Jin está sorprendido. Esto jamás pasó en su vida anterior. Jin intenta calmarse. Nervioso se presenta como un hijo de Rukandel. Y saluda al guardián de la familia. Murakan grita de ira. ¿Cómo es que lo llaman guardián? ¿Cómo es que lo trata como un simple guardia? ¿Acaso han olvidado quién es? En fin. Murakan se calma. Huele a Jin. Siente las energías de la sombra en él. Dice que ha dormido los últimos mil años. Pero ese olor es inconfundible. Él es un contratista como Temar. Jin más o menos comprende. Y muestra su poder a Murakan. Este se sorprende. Pero de más la manera. Cae de rodillas. Y pregunta a Solder. Si acaso es una broma. Si el contratista que le prometió estos mil años. Era este maldito niño. Murakan derrotado le explica que hace mil años hizo una promesa al dios. Operaría con la persona que lo necesita en el futuro. Durmió durante mil años. Y la persona que lo necesita resulta ser él. Jin no comprende. Murakan comienza a transformarse. Le dice que él es Murakan. Representante de Solder. Y su amigo. El último descendiente del primer ser creado por las sombras. Y a partir de hoy estará a su lado. Pidiéndole que le diga su nombre. Jin se presenta. El décimo tercer hijo. Y el más joven de su familia. Jin Runcandel. Montaña Murakan. Era el antiguo nombre del lugar donde se encuentra el castillo de la tormenta. Él gobernó hace mucho tiempo este lugar. Sin embargo hace mil años fue derrotado por Termar Rukander. Claro que ahora Jin sabe que eso no es verdad. Murakan era el guardián de la familia. Aquellos que realizan contrato con un dios reciben un dragón guardián. Claro que nunca se supo quien era el dragón guardián de Solder. Por ende nadie sabía sobre Murakan. Y más que este había caído en un largo sueño. Pero ahora que se ha despertado. Eso significa que él también obtendrá un guardián. Jin ha llegado a la biblioteca secreta. Donde Murakan lo esperaba. Jin lo mantuvo ahí. Llevándole pasteles de fresa. Que al dragón parecía encantarles. Aprovechando este tiempo para realizar preguntas. Pero Murakan era muy ambiguo. Además muchas cosas simplemente no las recordaba. Hasta ahora Jin solo ha aprendido una cosa del dragón. Le encantan los pasteles. Murakan pregunta al muchacho que suele hacer en este lugar. Jin explica que transcribe los textos de los libros. Eso sorprende al dragón. El muchacho es capaz de comprender un poco esos libros. Jin dice que no tanto. Solo comprende el 30%. Murakan intenta que el muchacho no se desanime. Diciendo que más que cualquier otro niño a su edad. Pero Jin replica que claro. Si se refiere a un niño normal. Pero él es un Runcandel. Tiene 12 hermanos mayores. Y a muchos superiores. Si él quiere superar a esa gente. Tendrá que trabajar muy duro. Él pregunta al dragón. Si fuese el fundador. ¿Cuántos libros podría entender? Comparado al ser más fuerte de la historia. ¿Qué tan lejos está? Murakan piensa y sinceramente responde. Que es probable que Temar no entendiera nada de esos libros a la edad de Jin. Sin embargo no significa nada. Él nunca leyó esos libros. Y aún así luchó mejor que nadie. Y hay algo en lo que ciertamente se parecen ambos. Su potencial. Solo que Jin no tiene tanto talento como el fundador. Esas palabras sorprenden al pequeño. Que pregunta si entonces jamás será como él. Pero Murakan le dice que no es eso. Ambos son contratistas de Sordere. Y Jin es lo suficientemente inteligente para leer esos libros. Además de que es tan joven. Solo debe tener paciencia y entrenar un poco más duro. Y seguramente será tan fuerte como Temar. Quizás mejor que él. El protagonista pregunta si lo dice en serio. Murakan sorriendo dice que sí. Además pregunta si sabe cuál es el apodo de Sordere. Jin no lo conoce. Murakan le dice que es el infinito. El poder de su dios no tiene límite. Así es también su potencial como su contratista. Sin límites. Y no solo eso. Murakan le va a enseñar un par de cosas con su poder de sombras. Empezando por la liberación de la energía de las sombras. Claro que es una técnica peligrosa. Así que irán poco a poco. Empezando por aprender a liberar su maná. Claro que Jin ya sabe hacer eso. En su vida anterior fue un mago. Pero vamos. Murakan no lo sabe. Así que empieza a explicarle. Diciendo que tardará dos o tres años. Pero Jin lo libera fácilmente. Sorprendiendo bastante a Murakan. No solo eso. El muchacho empieza a moverlo de una mano a otra. Sin ninguna dificultad. Diciendo Murakan que sin duda es un genio entre genios. Así que prosiga a mostrarle la técnica de liberación de sombras. Explicando que todas las sombras del mundo vienen de Sordere. Así que Sordere es el dueño de todas ellas. Y como su contratista. Él puede convertirse en el dueño de todas las sombras. Al igual que su dios. Un poder que asombra a Jin. Pero de ahí pasamos a la hermana mayor. Luna. Que era informada. Solo faltan cinco áreas más por limpiar. Pero la chica estaba pensativa. Cinco áreas. Son unos cuatro a cinco meses. Luego de ese tiempo irá a verlo. Preguntando cuál podría ser un buen regalo para su hermano menor. Y así pasó medio año desde que conoció a Murakan. Había llegado el momento en que los gemelos abandonarían el castillo. Jin había cumplido nueve años. Claro que su pequeña celebración era interrumpida por Khan. Pues su hermana mayor Luna Rukander. La primera hermana. Estaba ahí de visita. Dato que sorprende a Jin como a Healy. No se aplica que la primera banderada y caballero de nueve estrellas. La ballena blanca Luna Rukander. Es la más fuerte de sus hermanos sin duda alguna. Pero no tiene interés en convertirse en líder de la familia. Alejándose de la lucha por el poder. Ella es una loba solitaria. Como Shakira. Una loba en el amar. Claro que ella jamás mostró interés en sus hermanos. Ni siquiera con él. En su anterior vida no lo trató mal. Pero tampoco reconoció su existencia. Así de distante eran. Sin embargo esa hermana hoy está aquí. ¿Qué será lo que la trae? ¿O acaso se enteró de que fue a la biblioteca secreta? Jin la saluda. Luna devuelve el saludo. Diciéndole lo mucho que ha crecido. Jin se disculpa pues no está adecuadamente vestido para la visita. Dice que no necesita tal cosa para la visita de un hermano. Preguntándole si se siente mal. Pues lo ve un poco fuera de sí. Jin responde que está un poco nervioso. Ya que es la primera vez que la ve de tan cerca. Ella ahora comprende. Es normal que esté así. Los hermanos Rukandle suelen intimidarse unos a otros. Quizá Jin cree que ya está ahí para mantenerlo a raya. Piensa la muchacha. Que tras pensarlo un rato dice que tal vez le faltó algo de consideración. Disculpándose con Jin. Se arrodilla y dice que le gustaría charlar en privado. Jin acepta. Y tras estar solos. Ella dice cuando su padre lo visitó la última vez. El comportamiento de Jin atrajo la atención de todos sus hermanos y hermanas. Eso significa una cosa. En el momento que él deja el castillo. Sus hermanos irán por él. Ella le pide que no pierda la felicidad por involucrarse en la lucha familiar. Espera que no sufra la tradición de esta familia. Ahora Jin comprende por qué ella renunció a ser la matriarca de la familia. Para mantener su felicidad. Y además el por qué no le habló en su vida anterior. Es por qué no valía la pena. Pues él no podría aspirar a competir. Jin le dice que le agradece el consejo. Pero él sí quiere participar en la lucha. Ella replica que habla en serio. Eso es un infierno. Él lo sabe. Pero ya pasó por un intento de asesinato antes. Refiriéndose obviamente a su vida anterior. Y al intento de maldición en esta. Esto sorprende a Luna. Jin continúa explicando. Pero se da cuenta que el ambiente ha cambiado. La ira de su hermana se ha encendido. Preguntando quién diablo se atreve a romper las reglas. ¿Quién fue el que lo intentó matar? Jin nervioso dice que aún no sabe quién. Pero él está bien. Ella lo abraza. Cosa que sorprende al joven Rukandel. Pues su hermana es muy diferente a los demás. Bueno. En otros temas. Ella tiene un regalo para él. Entregando un collar. Ella se lo coloca. Y explica que si rompe la gema azul del collar. No importa dónde esté. Ella será teletransportada a él. Y lo ayudará en su combate. Así que siempre deberá llevarlo consigo. Agradeciéndole este regalo. Tras eso comparten unos momentos. Luego la hermana se marcha. Jin acude con Murakan. Que le pregunta por el collar. Murakan le dice que para darle algo así deben quererlo mucho. Pues es un artefacto del rey demonio Orgal. Hace mil años muchos perdieron la vida solo para conseguir una pieza del equipo de ese rey demonio. Además él pregunta por la persona con la fuerte energía de antes. Jin pregunta si acaso la sintió. Él responde que sí. Y probablemente ella lo sintió a él también. Jin se preocupa. Pero Murakan lo tranquiliza. Pues si ella le dio tal regalo. No le desea el mal. No tiene sentido que vaya ahora y lo delate con su familia. Mientras se marcha a Luna hace un juramento. Dice que sea lo que sea que haga. Sea lo que sea en lo que se convierta. Ella lo va a apoyar. Jin pensó que su tiempo en el castillo sería aburrido. Pero cosas interesantes pasaron. El reconocimiento de su padre. El corazón del fénix que Maddie le regaló. Una relación con Luna. Encontrar a Murakan. Cosa que no podría haber soñado ni siquiera en su anterior vida. Ahora tiene 10 años. Ha comenzado sus preparativos para abandonar el castillo. Mientras tanto tenía unos últimos entrenamientos con Khan. Que realmente entiende por qué el patriarca se ha interesado en el más joven. Se siente no como si él evaluara al muchacho. Sino que el muchacho lo evalúa a él. Tras terminar Khan le habla. Le dice que ha sido su mayor honor entrenarle. Y que de acá que se vaya. Se esforzará aún más en su entrenamiento. Agradeciéndole Jin. Tras eso el muchacho jugaba con fuego. Él si puede porque no se quema. Gracias al corazón del fénix. Incluso Healy se muestra sorprendida. El efecto de dicho corazón es increíble. Pero aún así Jin solo ha absorbido la mitad de este. En 5 años se absorberá por completo. Pero lo importante. Healy va a preparar las cosas que faltan para la salida. Pues mañana es el día. El protagonista realiza una visita a Murakan. Quien está ansioso por dejar la montaña. Claro que el muchacho se pregunta cómo piensa conseguirlo. Para eso Murakan ya tiene un plan. Lo hará de tal forma que nadie lo notará. Claro que lo importante para Murakan. Es que Jin crezca y se convierta en un fuerte espadachín mágico. Pues en el pasado dice este. El propio Soder le dijo que la familia Runcander. Era originalmente una familia de espadachines mágicos. Y Temar fue el más fuerte de todos. Claro que es un hecho casi olvidado. Piensa Jin. Explicándole a Murakan que la familia Runcander hace mil años. Realizó un humillante juramento. Para nunca más utilizar la magia. Claro que el protagonista será quien rompa ese ridículo juramento. Por otro lado dice Jin. Si Murakan se va. Se van a dar cuenta de que no está en el tanque. Pero Murakan lo tiene cubierto. Él va a crear una ilusión. El problema es que no ha recuperado sus fuerzas del todo. Así que mantenerlo será un problema. Pero lo hará hasta que Jin crezca. Entregándole al muchacho tortas y vino. Que tanto le gusta al dragón. Bien. El momento había llegado. Por fin era hora de dejar el castillo. He le aprovecha antes de salir. Para jurar aún más le atas a joven maestro. Dos guardias se presentan. Los caballeros Gerona y Hulk. Que serán su escolta. Dos caballeros de siete estrellas. Ellos lo llevarán al jardín de espadas. 30 de octubre de 1790. Jin Rukandela abandona definitivamente el castillo de las tormentas. Mientras avanza nota que está nevando mucho. Quizás sea prudente parar en un pueblo cercano. En eso un estruendo. Ambos guardias gritan a Jin que se quede dentro. Pues los están emboscando. Healy lo cubre. Pero Jin se da cuenta. Todo está mal. Esto es una trampa. Ambos caballeros deben ser siete estrellas. Luchar contra ellos es una locura si no eres más fuerte. Así que por qué atacarlos. No solo eso. Uno de los caballeros debería permanecer siempre al lado de Jin. Según las reglas de la familia. En cambio ambos lo han abandonado. Eso quiere decir que ambos son traidores. O por lo menos uno de ellos lo es. Así que debe salir del carruaje. Pues lo más seguro es que hay una especie de bomba adentro. Y le se enfureza a entender la situación. Saca unas garras como la de aguja dinámica. Bueno no. Son como la de loco este de Street Fighter. Ella destroza el carruaje y sale corriendo cargando a Jin. Él le dice que se dirige hacia donde corrieron ambos caballeros. Para confirmar la situación. Pues se intuye que aquellos asaltantes realmente son sus aliados. Pues ahora sería el mejor momento para atacarlos. Pero nadie lo hace. En eso llegan a la zona. Donde un pelirrojo ordena que encuentren a Jin. Healy reconoce a la persona. Son la familia Yuta de la magia. Y los mercenarios del escuadrón del rey negro. Ellos son sus aliados. El pelirrojo se presenta como Mureka. Capitán del escuadrón del rey negro. Y han venido para rescatarlo a petición de su familia. Ahora el protagonista entiende la situación. Esos dos caballeros no son traidores. Sino impostores. Además para nada son caballeros de 7 estrellas. Pues de ser así habrían matado a todos hace mucho tiempo. Healy ordena que le den sus nombres y propósito. Pero uno de ellos dice que nunca le dirá nada a un perro de Rukander. Jin le ordena a Healy matar a uno. Y cortarle el brazo al otro. Y que lo traiga vivo. Ella se lanza. Y en un instante revienta la cabeza del bocón. Luego corta el brazo del otro. A quien arrastra de los pelos hacia Jin. El protagonista empieza a explicarle al loquito que muy listos no son. Para matar a un niño Rukander debería por lo menos ser 8 estrellas. Pero no son más que basura. El tipo le grita que se calle. Pues el reino de Rukander caerá pronto. Jin dice que eso es bueno. Es algo que él también desea. Sorprendiendo a todos pero explica que no quiere que su familia caiga. Quiere que comience el reinado de Jin Rukander. El tipito a que prende en ira. Y dice que alabado sea el nombre de Ciple. Ahora todo cobra sentido. Ciple. La renombrada familia de magos. Que gobierna la otra mitad del mundo. Son todo lo contrario a los Rukander en cuanto a preferencias. Ellos usan la magia hasta para limpiarse las nalgas. Hace mil años. Luego de la muerte del fundador. La familia Ciple aprovechó el momento de debilidad de los Rukander. Para imponer un juramento que se llama toda la magia en su familia. Para los Rukander Ciple es el mayor enemigo. Con esta información todo queda claro. Así que no necesitan al loquito. Ordenando a Healy que lo tire por ahí. Mientras piensa. Para Ciple Rukander también es el enemigo número uno. De hecho siguen molestando de vez en cuando. Pero lo extraño es que Healy siendo una guerrera de 7 estrellas. No fue capaz de detectar su disfraz. Eso significa que ese maldito está involucrado en esto. Tras zanjar todo el asunto. Jim habla al capitán de sus recatadores. Prometiéndoles que su ayuda no será pasada por alta. Se va asegurando que su familia sepa lo que ocurrió aquí. Y sean bien recompensados. Pidiéndole la creación de un perímetro. Para avanzar a la ciudad que contiene el teletransporte que van a utilizar. El capitán se da cuenta que. Ese muchacho apenas tiene 10 años. Pero actúa digno y formidable. Quizás lo que dijo antes no son tonterías de un niño. Quizás si vaya en serio con eso de ser el próximo patriarca. Dándole la orden a sus hombres. Y además agregando una nueva orden para ellos. Bajo ninguna circunstancia molestar al joven maestro. Claro que ellos no entienden tal orden. Pero aceptan cumplirla. Mientras avanzan al pueblo. Healy preguntaba si estaba bien haber dejado vivir a ese sujeto. Jim dice que no hay problema. Tiene poca probabilidad de sobrevivir. Pero la idea es enviar un mensaje a sus colegas. Por otra parte le dice que no se preocupe. Lo que pasó no es su culpa. No debe torturarse. Aún así ella se disculpa. Fue su fallo. Es una guerrera de 7 estrellas. Como niñera de la familia. Su vida está ligada al niño que se le asigna para proteger. En su otra vida también fue su niñera. Y como él no tenía talento también fue despreciada. No solo eso. El día que la desterraron ella sufrió el mismo destino que él. Y aún así se disculpó con él. Por no haberle servido mejor. Él no quiere ser duro con ella. Pero la necesita fuerte. Ella continúa disculpándose. Le grita que no lo haga. Que este es su orden para ella. Es su única guardiana. No puede permitir que un asunto tan trivial la moleste tanto. En el futuro habrán problemas así que simplemente debe estar un poco más atenta. Ella acepta la orden. Y por fin deja de disculparse. Decidiendo dar lo mejor de ella. Ellos han llegado a la posada donde Jin ya estudia que la posadera está involucrada en el ataque que sufrió. Después de todo el hechicero de la transformación. Bubar de Gaston. Está con simple. La transformación es algo en lo que los dragones son muy buenos. Pero incluso ellos no pueden hacerlo perfecto. Pero Bubar es la única asistencia que se es capaz de hacerlo. Utiliza su capacidad para cometer numerosos crímenes. Causar el caos. Este asunto se vuelve muy complicado. En su vida anterior a los 20 años. La división de asunto especial de Beckman. Arrestó a Bubar y lo ejecutó. Convertirlo en un aliado sería útil. Pero él ya lo atacó. Así que no hay razón para confiar. Así que deberá comprobar si sigue siendo igual que en su vida anterior. Quedándose dormido. Fuera de su ventana hay un gato diciendo. Meow. Bueno en verdad no es un gato. Y ese meow suena muy falso. Jin se despierta. Se estira y el gato continúa con su sospechoso meow meow. Recordando lo que dijo Murakan. Ahora comprende que el gato es Murakan transformado. Murakan no está molesto. Lleva rato diciendo meow en esa ventana. Jin pensó que se iba a transformar en otra cosa. Algo así como un sirviente. Pero claro. El dragón molesto le dice que si hace eso. Todos lo van a notar. Transformándose en su verdadera forma. Pero tropieza con una tabla floja. Y se da un madrazo en toda la cara. En eso Healy entra pensando que es un ataque. Se tira sobre el dragón. Que al escuchar su nombre se pone feliz. Vamos. Que él sabe que ella es la que hace los ricos pateles. Healy lo mira con cara de. Y este maldito loco. Jin se sostiene la cara. Murakan como galán le dice que ha esperado conocerla por mucho tiempo. Jin presenta a ambos formalmente. Healy se disculpa por su imprudencia. Pues el joven lo presentó como el guardián de la familia Runcander. Claro que hay mucho que explicar a la joven dama. Pero su primera duda es por qué Murakan piensa que es un pastel de fresa. Respondió el dragón que es porque es hermosa, maravillosa y cocina lo mejor de pasteles de fresa. Ya ven chicos. Así se corteja una dama. Aprendan algo. Healy comprende ahora por qué Jin le pedía tantos pasteles. Tras un rato le han explicado todo. La magia de Jin. Murakan un dragón. Los pasteles. Todo de todo. Lo que maravilla Healy. Pues es la criada de tan maravilloso muchacho. Claro que por otra parte Murakan. Ella le dice que debe ser más cuidadoso. Pero responde que solo tropezó. Empezando a reír mientras Healy pregunta a Jin. Si realmente es confiable. Tiempo más tarde llegó el momento de separarse de su escolta. Pues ya habían llegado al lugar de teletransporte. Healy agradece el trabajo asegurando que serán bien recompensados. El capitán dice que no fue nada. Para ellos también fue una buena experiencia. Aún así tiene una pregunta. Llama a Healy por su nombre completo. Healy McLauran. Preguntando por qué abandonó a su familia para ser niñera de Runcander. Pues su talento era suficiente para asegurarse un gran puesto en su casa. Pero Healy le responde. Métete en tus asuntos maldito chimoso. Y el tipo se disculpa. Pues se pasó de la raya. Tras llegar al edificio de teletransporte. Jin se identifica. Siendo apartado a una sala big. Donde deberán esperar dos horas hasta que todo esté listo. Ahí Healy confiesa sus preocupaciones. Si Murakan es descubierto. O si descubren su magia. Pero Jin la tranquiliza. Tiene todo bajo control. Es interrumpido por la llegada de algunos sujetos. No tiene dragón de oro en su uniforme. Es un niño simple. Y dos guardias. Él se sienta frente a Jin que intenta reconocerlo. Rápidamente el muchacho abre su boca. Dice que ya tenía un presentimiento de que no quería venir hoy. Hay un mocoso molesto. En eso Murakan se acerca al muchacho. Que reconoce que el gato es lindo. Intenta acariciarlo. Pero es arañado por el gato. Los guardias iban a atacarlo. Pero el pequeño simple los calma. Dice que solo es un gato. El muchacho simple piensa. Él quería meterse con ellos a propósito. A ver si había alguna reacción. Pero no hubo tal cosa. Así que el último de los Runcandles es alguien tranquilo. Él se levanta y se presenta. Es Vera de Incible. Y se disculpa por sus groserías de hace un momento. Jin ahora lo reconoce. Vera de Incible. Un mago genial. Y probablemente heredero de su familia. Un modelo a seguir para todos los jóvenes magos. Habilidad y carácter no le faltaban en su vida anterior. Pensar que se lo encontraría de niño. Jin responde su saludo. Dice que es bueno saber que no es un completo idiota. Preguntando a Vera de Incomo llegó a esa conclusión. Jin le dice que es simple. Sus dos matones no van por ahí con espada en mano. Lo que quizá habría acabado con alguien cortándole los dedos a los tres. Veradine nervioso le responde que sus chistes son violentos. Jin replica que no es broma. Aún así Veradine le dice que le dará un consejo. Cortar dedos a lo simple no es buena idea. Podría terminar en una guerra de casas. Pero Jin replica que sí cree que su padre es Chiron Runcandle. Y el padre del muchacho, Celia Simple. Irían a la guerra por una disputa de niños. Veradine comprende que tiene razón. Simplemente darían oro o algo así para compensar los daños. Diciendo que ha aprendido mucho hoy. Así que pagará su deuda algún día. Jin le dice que se la puede pagar ahora. Manteniéndose en silencio todo el rato. Hasta que sean teletransportados. Dejando al pobre Veradine con cara de SD. De hecho Veradine queda fascinado con Jin. Es tan genial. Pensando para sí mismo que si no fuera porque es un Runcandle. Le encantaría ser su amigo. Un rato más tarde. Por fin la teletransportación estaba lista. Veradine grita a Jin. Que se van a volver a ver. Jin concuerda. Ambos son teletransportados a sus respectivos lugares. El protagonista ha llegado al Jardín de las Espadas. Donde el amo de llave Pedro lo esperaba. Pedro, 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 Pedro. Agarra tu maleta y lárgate. Ok, así no era que decía la canción. El Jardín de las Espadas. Es el lugar donde se colocan las espadas de todo Runcandle fallecido. Claro. De todo Runcandle que haya logrado una contribución a la familia. En otras palabras. Es un símbolo de los sueños y el honor de cada Runcandle. Una vez el sueño de Jin fue morir y dejar su espada ahí. Pero todos sabemos cómo terminó esa historia. No fue ni un líder, ni inteligente. Pero esta vez será diferente. Jin llega donde su padre y algunos hermanos lo esperaban. La primera en saludarlo es su madre, Rosa Rucandle. Él devuelve el saludo. Su padre nota a ese gato preguntándole si acaso recogió a un animal de las calles. Respondiendo Jin que sí, lo recogió. La elección de palabra agrada a su padre. Claro que el recelo de sus hermanos no tarda en llegar. Jin siente sus miradas hostiles. Su madre pregunta por el nombre del gato. Jin responde que... Maliposa Runcandle. Sus hermanos se quejan. ¿Cómo osa llamar a Runcandle a una limaña como esa? Su padre detiene las quejas. Habla a Jin. Se pregunta por qué le ha puesto tal nombre. Respondiendo él que para ser responsable de él. Pues es la primera vida que acoge. Aunque vamos, deberían darse cuenta de que no es un gato. ¿Qué maldito gato sonríe así? Y además, sería genial decirle Murakan... ¡Revélate! ¿Sabe? Algo así. En fin. Ellos prefieren hacerlo a encondidas. Su padre le pregunta si entiende el peso de su nombre. El joven responde que sí y será totalmente responsable de él. Una respuesta adecuada para su padre. Que lo acepta, pero le dice que al parecer tiene talento para ser enemigo fijándose en la mirada de sus hermanos. Jin se alegra y replica que también tiene talento para matar a sus enemigos. Esto provoca que su padre sonría de oreja a oreja. Una respuesta fascinante. Que hace a su padre reír y advertirle a sus hermanos. Que tendrán que tener cuidado del menor. Y bueno, ya no tienen acostumbrado a que pasen muchos años. Así que, tras esa conversación ha pasado 4 años. Verano del año 1794. Jin tiene ahora 14 años. Y es un caballero de dos estrellas. Un cadete de bajo rango. Un sujeto llamado Garón se acerca a Jin para avisarle que dejarán por hora el entrenamiento. Además, se le había acordado entrenar junto a Lady Luna. Así que Jin primero irá a comer mientras espera la comida a un joven y se le acerca. Es un joven llamado Velo. Que le ha llevado su plato. Jin nos cuenta que Velo tiene 13 años. Es un plebeyo que está destinado a ser descalificado como cadete. Y desterrado de la casa Rukandle. Bueno, por lo menos en su vida anterior fue así. Jin le pregunta si está buena la comida. Velo no sabe qué decirle. Pero luego suelta un discurso de que ¡Claro que está buena! Y estará siempre agradecido con los Rukandle. Puedo dejarle comer comida tan deliciosa como esa. Además, Jin que comparte su carne con él. Carne de comer, digo. Mal pensados. Jin lo manda a callar. Le dice que ya había dicho eso antes. Además, agrega que debe aprender a mantener la boca cerrada. Pues es justo por eso que los demás lo miran por encima del hombro. Debe tener más confianza, le dice Jin al muchacho. Velo responde que sus notas son horribles. Además, su esgrima aún es una estrella. Jin le explica que ser un caballero de Rukandle es todo menos fácil. Igual no importa sus notas. Él es mejor que la mayoría de chicos de su edad. Jin piensa que es extraño. Velo es tan puro. Pero él luego de ser expulsado se convierte en un perro asesino despiadado al servicio del Imperio Vemen. ¿Qué será lo que lo lleva a hacer así? Claro que se sorprendió al escuchar lo que había logrado. Pero se puso triste al enterarse que se aplicó la automovisión. Es mejor esta vez no dejarle solo. Lo ayudará a que no sea descalificado. Ya es mucho vivir sin suerte y morir una vez. Tras esto, Jin camina. Su energía de la sombra es dos estrellas. Su mana es de cuatro estrellas. Su habilidad con la espada ahora mismo es dos estrellas. Si continúa así en dos años será tres estrellas. Él llega al lugar que iba. A su entrenamiento con su hermana Luna. Que le dice que el entrenamiento será como el de ayer. Pero deberá defenderse de una manera diferente. Un entrenamiento del que jamás escuchó hablar. Jin se centra mientras Luna le explica que debe mirar con el ojo de la mente. Joder, pensé en el ojo del culo. Que según ella es lo más importante para un espadachín. Le indica no abrir los ojos. Jin nos cuenta que el ojo de la mente es un reino. Que solo los caballeros de siete estrellas o más pueden alcanzar. Pero él es dos estrellas. Es una locura que quiere enseñarle tal técnica. Además el ojo de la mente se canaliza al utilizar aura. Pero no puede usarla entrenando con Luna. Lo cual lo hace más difícil. Él decide aún así confiar en la forma de entrenar de su hermana. Seguro que algún día lo entenderá. Así pasó el tiempo. El entrenamiento de ese día había terminado. Ambos se despiden. Mientras Luna queda pensando. Es más de lo que se esperaba. Él muestra un nivel de concentración mayor a quien le corresponde a un caballero de su nivel. Él seguro dominará la técnica en pocos años. Unos días después. Los cadetes se habían reunido. El sparring de ese día es importante. Muchos están nerviosos. Pues los resultados alcanzados ahí definirán gran parte de tus notas para ser un caballero guardián. Además para Jin hay noticias. Su madre dijo que se derrota a diez rangos superiores hoy. El próximo año podría adelantarse una clase. Una noticia sorprendente para Jin. Por otro lado Bello está nuevamente cabizbajo. Bueno las pruebas dan inicio. Los compañeros pelean uno contra otro. Los que no aprueban son apartados. Jin combate contra los mejores de su clase. Ya ha vencido a ocho. Lo que era su máximo. Solo necesita vencer dos más. Se acerca otra joven. Una llamada a mesa. Y no bromeo. Se llama así. Ella se lanza contra él. Notando el muchacho que se ha vuelto más fuerte. Pero no suficiente como para que no pueda derrotarla. Lanzando una ráfaga de ataques abrumando a la pobre chica. Sus manos tiemblan pero Jin es implacable. Ella continúa su defensa. Pero no hay tregua. Acorralada la chica contraataca. Pero su espada de madera es rota por Jin. Que apunta al cuello de la muchacha. Felicitándola por su encuentro. Ella se sorprende. Pues se la atacó al mismo punto de su espada hasta romperla. Tal precisión. No por nada es un hijo de Rukandel. Tras esto vencer al siguiente no fue complicado. Superando la prueba de su madre. El entrenamiento ha terminado. Pero Jin dice que no. Hay uno más al que quiere enfrentar. Llamando a Velo. Que se altera de la repentina petición. Jin exige el duelo. Pues él no podrá sobrevivir así en la familia. Le dice que suba. Lo va a destruir. Y bueno con tal amenaza yo tampoco subo. El nervioso sube a la arena. Se pregunta por qué lo eligió a él. Jin le habla. Los compañeros de Velo se burlan. Jin le dice que está cansado luego de luchar contra 10. Pero en cambio él está como nuevo. Aún así no podrá ganarle. Esa es la razón por la que lo eligió. Velo no logra comprender. Pero Jin se lanza contra el muchacho. De unas penas logra defenderse de ese golpe. Velo pregunta por qué. Jin vuelve a lanzar otro ataque. Velo bloquea. Jin lo felicita por eso. Nervioso Velo agradece. Jin retrocede. Y lanza tierra y piedras al otro del muchacho. Que se ve obligado a taparse. Jin aprovecha para patear la pierna. Haciéndolo caer. Velo pregunta por qué le hace esto. Jin le dice que se levante. Lo llamó para pelear. Lo habría matado de haber querido. Solo será misericordioso una vez. Los demás empiezan a murmurar. Velo hace algo que sorprende a todos. Activa aura. Mesa se sorprende. Dice el instructor que deben parar la lucha. Si esto continúa el joven Jin podría estar en peligro. Pero Jin habla. Dice que no se atrevan a interferir. Esa es su orden. Velo pregunta si eso es lo que quería. Jin responde que sí. Que no se contenga. Lo desafía. El muchacho le dice que ha cometido un error. Debió luchar contra el primero. Y no de último lanzándose contra Jin. Que apenas bloquea el ataque. Que su espada fue quebrada. Sabía que era mejor de lo que aparentaba. Pero no esperaba que fuese tan fuerte. Él vio muchas veces como Velo enfrentó a otros. No perdía porque fuese más débil. Jin notó que él perdía porque bajaba su nivel al de sus compañeros. Y en consecuencia perdía. Pero pensar que puede usar auras en esta etapa. Velo ataca. Jin se defiende con su espada rota. Golpea tan fuerte que Velo tiene un calambre. Se distrae. Lo que le da la oportunidad al protagonista para someterlo con una llave inglesa. Hasta que Velo se rinde. Claro que el muchacho no está contento. Pues Velo pregunta por qué. Por qué lo insultó. Por qué lo provoca. Pensó que eran amigos. Si acaso disfruta jugar con la gente. Jin le dice que le duele lo que hizo. Pero era necesario. Él es muy bondadoso. Esa es una cualidad que solo los fuertes deben poseer. Y él es débil. Claro que le gusta que sea bondadoso. Pero así no podrá sobrevivir aquí. Debe esforzarse si quiere sobrevivir. Él siente haber sido tan duro. Pero debe hacerse fuerte para poder defender la bondad junto a los Rukandel. Velo llora. En eso llegan los criados con la comida. Ellos planean volver más tarde. Pues la escena parece no ser la adecuada. Pero Jin le dice que no. Diciéndole a Velo que comerán juntos. En otro lugar el chismoso de Khan. Informa al padre de Jin. Quien ríe de las palabras de su hijo menor. Claro que es una convicción interesante. Defender a los débiles mientras gobierna con mano dura. Van a ver a dónde lo llevan. Diciéndole a Khan que entregue un mensaje. La primera misión del más joven. Año 1795. Enero. Jin cumplió 15 años. Fue reconocido como un caballero de 3 estrellas. En sus primeras vacaciones. Todos fueron a sus casas familiares. Muchos practicaron para comprobar sus habilidades. Ahora habían avanzado a rango intermedio. Ya no usarían espadas de madera. Sino espadas reales. Claro que él tuvo problemas para encontrar un arma adecuada. Incluso en el almacén familiar. Fue la una que le consiguió una buena espada. Él lo permitió porque ella tiene mejor ojo para eso que él. Seguro traerá una buena arma. Aunque ella pasó un mes desde que salió a buscarla. Regresando recientemente. Apareciendo con un tremendo machete. Ella le trajo esta espada conocida como Matanza Veloz. Una que ella misma utilizaba mucho a la edad de Jin. Preguntándole si le gusta. Pero no. Él dice que no cree que esa espada sea adecuada para él. Ella decide mostrarle otra. Una que pensó mucho. Cree que le conviene bastante. Y fue cuando se le ocurrió. Esta sí que le pega. Jin se sorprende. Ella saca una hermosa espada. Jin reconoce esa arma. Es la espada hermana de Varizada. Bradamante. La segunda espada del fundador. Ella está feliz porque le gusta. Y por supuesto. Esta espada Jin la quería sí o sí. Claro que si la pedía él mismo o sus hermanos se quejarían. Que Luna se la haya dado es genial. Pues junto a Varizada es excelente para usar las energías de la sombra. Jin le agradece a Luna el regalo. Aunque expresa su preocupación por la envidia de sus otros hermanos. Ella se decepciona un poco. No era la reacción que esperaba. Diciendo que ha roto su corazón. Ella se disculpa. Ella se acerca. Y le dice que tendrá que consolar su corazón roto. Esperen, esperen. No salió como media norteña la muchacha. O qué onda. Ella le dice que cierre los ojos. ¿Qué? Pues van a entrenar. Y le enseñará trucos nuevos. ¿What the fuck? Eso suena muy triple X, eh. Incluso Jin se pone nervioso. Ella le dice que ciertamente hay hermanos tratando de matarse unos a otros. Pero no todos son así. Así que quiere que lo recuerde. Y que no la moleste más. Ella ha vivido una vida solitaria por mucho tiempo. Incluso antes de que él naciera. No quiere que él pase lo mismo. En fin. Qué incómodo, ¿no? De ahí pasamos con Murakan. A quien Jin le mostraba a Bradamante. Pero el dragón no le da importancia. Le dice que qué más le da. Si aún no sabe utilizar la energía de la sombra. Si quiere usar a Bradamante correctamente. Debe ser más de tres estrellas en la energía de las sombras. Pero aún es un niño de dos estrellas. Apenas es capaz de imitar el despertar de la espada. Jin dice que cree que pronto será tres estrellas. Y podrá usarla. Murakan lo llama arrogante. Le dice que Bradamante y Barizada no son espadas que puede utilizar a la ligera. Bueno. Para resumir esta parte. Ambos empiezan a discutir. Pues Murakan le dice que debe ser paciente. Y alcanzar el nivel adecuado para usar las espadas. Pero Jin dice que solo deberá alcanzar el nivel. Seguro lo logra en menos de un año. Esa arrogancia molesta aún más al dragón. Que le dice que aunque gane el primer lugar en energía de las sombras. O devorando sombras. O lo que sea. Debe escucharlo. Pues lo dice por su bien. Que no sea tan absurdo. Le dice. Jin toma el libro que le gusta a Murakan. Y lo reta a repetirlo. El dragón le dice que baje eso. En eso llega Healy. Que interrumpe la discusión. Pues el intrudogaron. Lo solicita. Se ha designado su primera misión. Ella estaba nerviosa. Pero le dice que no se preocupe. Y espere a ir por él. Junto con Murakan. El instructor informa a Jin. Que él irá en una misión. Junto a 10 cadetes de rango básico. Irán a una misión de búsqueda. En la región de la frontera sur del reino Yean. O Yean. O Yean. No sé. Un lugar cercano a la tierra de los hombres bestias. Y donde la tribu de Lobo Blanco. Tiene su guarida. Jin piensa. Esa no es una región para cadetes de bajos rangos. Es una misión bastante difícil. Como primer misión. Además los miembros de su equipo. Son cadetes de calificaciones medias bajas. Esto debe ser una prueba de su padre. Pues no hay otra forma. Seguramente a su padre le fue reportado el último incidente. Pero de acuerdo. Si quiere jugar a esto. Le va a demostrar su convicción sólida como la roca. Tres días más tarde en la frontera sur. El objetivo de la misión es encontrar al heredero de la familia Bill. Del reino Yean. Sember Bill. Y les explica que montarían un campamento. Y en una hora designada cada grupo de búsqueda enviará informes. Esta vez no lo llamarán joven maestro. Sino comandante. Uno de los jóvenes se informa que se encontraron con alguien de la tribu del agua. Jin dice que son pacíficos. Así que no hay problemas. A Bero le da la orden de salir dos horas antes en su búsqueda. Pues la nieve lo va a retrasar. El resto irá a buscar en la zona 13. Jin piensa para sí. Tiene un mal presentimiento sobre esta misión. Aunque de momento está yendo bien. Quizás después de todo su padre no quería probarlo. En eso uno de la tribu del agua le regala comida al grupo. Jin acepta diciéndole que luego se lo pagará. El protagonista piensa en lo tranquilo que está haciendo todo. Quizás no deban entrar al territorio de los hombres bestia. Pero en eso Bero regresa corriendo. Informa que el segundo escuadrón fue emboscado. Jin ordena a todos que se preparen. Bero dice que el escuadrón se dispersó para evitar al enemigo. No fueron hombres bestia. Sino humanos los atacantes. Dice el joven rubio. Jin sale para la zona. No sabe qué planean o cuáles son sus objetivos. Pero al llegar encuentra un rastro de lucha. Preguntándose a Bero si sus amigos murieron. Jin lo calma. La sangre es fresca. Por lo que puede ver solo una persona los emboscó. Ellos encuentran rastros. Al parecer el grupo escapó al oeste. Él ordena a uno de ellos reagrupar con los demás. A Bero le ordena seguirlo. Ambos avanzan. Han encontrado al segundo escuadrón. Están luchando. Además el número de atacantes ha aumentado. Jin le dice a Bero que cierre sus ojos por dos segundos. Si luego ataque a la izquierda. Él prepara un ataque con energía de las sombras. Clavando la daga en el cuello de uno de los enemigos. Bero luego ataca a otro. Pero es detenido. Aún así es suficiente. Por la espalda Jin lo termina. Preguntándole además si están bien. Estos informan que han capturado a Mesa. El tipo que atacó por la espalda aún vive. Él pide clemencia. Jin le dice que no parece un seguidor de Ciple. Así que le propone algo. Si le cuenta todo lo matará a él. Y dejará vivo a los demás. O se calla y lo mata a todos. El sujeto tras pensar lo acepta. Diciendo que perdone la vida de su familia. Y prosigue a contar todo. Es parte de un grupo llamado Quincello. Jin reconoce el nombre. Una organización terrorista que tuvo activa. Incluso en los tiempos en que murió en la vida pasada. Ellos masacraron al pueblo de Jin. Y mataron a su rey. Se autodenominan grupo revolucionario. Cuyo objetivo real. Es colocar a su propio rey como rey del mundo. El tipo le cuenta más. La ubicación de su rama. Y el motivo del secuestro de Mesa. Que es uno bastante asqueroso. Básicamente capturan vivas a las aprendices. Si ustedes saben para qué. En fin. Parecen goblins. Jin le dice que cumplirá su promesa. Luego lo decapita. El protagonista ordena a sus hombres. Aplicar los primeros auxilios. Luego ir a la finca principal. Y pedir refuerzos. Ellos preguntan si planean ir solo. El dice que debe ir. Y ciertamente es peligroso. Pero uno de ellos fue capturado. Un hijo de Rukandle. No puede permitir tal insulto. Los chicos piden ir. Ellos son aprendices. Es normal que mueran. Pero Jin dice que no. El es más fuerte. Y ellos serían un estorbo por ahora. O de Annabelle o también irse. Pues ahora los miembros del segundo cuadrón están heridos. Él es el más fuerte entre ellos. Así que debe protegerlos. Lanzándose al rescate de mesa. Jin sabe que sus enemigos son por lo menos 20 espadachines de 4 estrellas. El mismo está en el nivel de 3 estrellas con la espada. 4 con la magia. Y 3 con la energía de las sombras. Así que intentará evitar la lucha de frente. Utilizando magia para detectar enemigos. Además de magia de rastreo de viento para asegurarse el mejor camino. Pero mientras avanzan dos flechas vuelan hacia él. Las esquivas. Dos espadachines y un mago lo atacan. Con su magia de viento parte a uno a la mitad. Eso sorprende al mago. Un rucán del que usa magia. Jin desvía el ataque del otro. El mago lanza una bola de fuego. Pero Jin domina el ataque. Aprovechando para partir al otro a la mitad. El mago está confundido. Decidiendo cambiar a hielo. Pues el fuego no lo afecta. Jin desvía los ataques. Y se acerca al asustado mago. Partiéndolo en dos. El joven protagonista sigue el rastro que los imbéciles dejaron. Aprovechando para acercarse crea un plan. Una distracción. Encendiendo un fuego en el bosque. Que rápidamente se expande. Los terroristas no saben de donde vino ese fuego. Pero intentan apagarlo a toda costa. Mientras el líder grita a órdenes. Jin aprovecha. Se acerca y lo asesina. Obteniendo las llaves. Se dirige a las casas. Donde encuentra un sótano. Y en él está mesa. Pero algo ocurre. Mientras los recata afuera se escuchan gritos. Jin le pide a la chica callarse. Al salir notan cuerpos. Son los terroristas muertos. Uno de la tribu de los hombres bestia los ha matado. Pues fueron tan inútiles que ni siquiera pueden apagar un fuego. Jin no que a mesa. En eso el lobo pregunta a Jin si él es el causante del fuego. Él dice que sí. Y se presenta como Jin runcandle. Lo cual alegra al peludo. Un runcandle. Hoy va a tener la gloria. Unos días antes del comienzo de la misión. Jin se encontraba intentando infundir energía de las sombras a su espada. Pero fue detenido por Murakan. Que le preguntó si acaso quiere morir. Utilizar esa técnica sin ser lo suficientemente fuerte. Podría causar un envenenamiento con su propia energía. Y que muera de una forma muy dolorosa. En la actualidad el lobo estaba contento porque matará a un runcandle. Hoy cazará a una valiosa presa. Presentándose como un guerrero de la familia Truca. Cuallito Truca. Joder. La tribu del lobo blanco. Una tribu nacida para la batalla y la matanza. Un miembro maduro de dicha tribu. Es en promedio equivalente a un guerrero de 6 estrellas. Se sabe que dicha tribu odia a los Rukander. Pues Temar el fundador. Invitó a su dios el gran lobo blanco Javier. O Javier. Creo que se llamaría Javier. Porque Javier a un lobo no le pega. Y bueno Temar lo invitó y lo mató. Huir no es posible. Ese lobo jura que lo ofrecerán en la tarde Javier. O Javier. Joder. Preguntándole si huirá o luchará. Por supuesto Jin elige luchar. El lobo lanzó un ataca con su martillo. Jin esquiva. El lobo arremete nuevamente. Es veloz. Toda pena se le dio tiempo al muchacho de evitarle golpes. Que habría destrozado su cráneo. No solo eso. La fuerza de su golpe es una locura. Dos golpes. Y Jin ya está en sus límites. Repela a la bestia. Jin está mal. Pero tiene dos haces bajo la manga. El colgante de su hermana. Y la energía de las sombras. No quiere desperdiciar el collar. El Debbie quiere superar esto por sí solo. Usar magia tampoco es adecuado. No podría vencer al lobo con su nivel de magia actual. Además si envía a alguien del clan. Luego podrán investigar los rastros de magia. Solo hay una opción. La energía de las sombras. El hombre bestia felicita a Jin. Además su espada es muy buena. Recordando a esa espada negra famosa de su familia. Es decir. Valizada. Volviendo a arremeter contra Jin. Mientras se burla. Le dice que hoy es su final. Nuestro protagonista se concentra en recordar aquella sensación para liberar su espada. El lobo iba a dar el golpe final. Pero Jin libera su poder. Esto sorprende al lobo. Que de la nada ve oscuridad. Es incapaz de ver. Seguido siente que lo cortan en pedazos. El lobo cae. La escuridad se disipa. Pero este empieza a consumir a Jin. Que grita. Escucha la voz de cientos. De miles. Lo llaman inútil. Débil. Idiota. Una vergüenza. En eso frente a ese para alguien que le dice que se lo abritió. Es Murakang. Le dice que ya se lo había dicho. Usar ese poder sin estar preparado. Es buscar la muerte. Pero acaso planea dejarse morir sin más. Le exige que se ponga de pies. Y acaso no sabe lo que tiene que hacer. Jin se siente y empieza a canalizar su magia junto con las energías de las sombras. Intenta resistir para no ser arrastrado por las energías. Murakang le dice que se calme. Y tras un rato por fin Jin lo logra. Recobre el control de su cuerpo. Lo ha superado. En eso siente a alguien. Al preguntar quién es mira a un joven asustado. Es el joven que quería encontrar. Semberville. Jin se presenta. Y eso alegra mucho al muchacho. Pues es un runcandel. El protagonista decide ponerse en marcha. Pero le pregunta al príncipe cómo es que fue capturado. Él le cuenta que su amada murió hace dos años. Aún así hace poco apareció frente a él. Su voz, su pelo, su olor. Incluso el lunar en la muñeca de su mano. Todo era ella. Seguro no le creerán. Pero Jin sabe de qué se trata. Es el trabajo de ese maldito Bubare. Y seguramente secuestraron al joven por dinero. Preguntándose si acaso hay conexión entre los terroristas y Bubare. Pero es la segunda vez que se ve involucrado con ese tipo. Así que tendrá que conocerle. Bueno Jin lleva al príncipe a su lugar. Y regresa a salvo con Healy. Quería ir a descansar. Pero no iba a ser tan fácil. Murakang lo esperaba. Jin intenta alegremente saludarlo. Pero Murakang lo muerde. Así que Jin lo estrella contra la pared. Nota del autor. Por favor no lacen a sus animales. Murakang es un dragón. Así que estará bien. Murakang pregunta a Jin si se volvió loco. Lo vuelve a atacar. Reclamándole por ser tan imprudente con las energías de la sombra. Jin intenta explicarle. Su subordinado fue secuestrada. Frente a él. Además se enfrentó a uno de la tribu de los lobos blancos. Preguntando a Murakang cómo supo que estaba en problemas. Respondiendo al dragón que sintió cómo su energía se disparó. De tres estrellas a cuatro. Ya se lo había vertido. En toda la historia existen 11 personas que sufrieron la intoxicación de la energía de las sombras. 11 con Jin. 9 de ellos murieron. Jin pregunta si el otro superviviente fue el fundador. Murakang dice que no. De haber sido tema el seguro se habría muerto. El otro fue él mismo. Así que Jin le dice entonces somos iguales. Además no planea experimentar ese dolor por segunda vez. Jin decide darse un baño. Murakang dice que debería castigarlo dejándolo pasar hambre. Pero Healy dice que irá prepararle comida. Dejándose el oso a Murakang. Entre tanto sus hermanas y hermanos discutían. Es imposible que Jin haya vencido a un miembro de la tribu de los hombres blancos. Pero Ana Rukandes no ven abanderada. Dice que quizás ese lobo era particularmente débil. La otra dice que aún así es imposible. Bueno miren. Este o esta se llama Muay. No sé si es mujer o es hombre. Vamos a decirle Muay. En eso pregunta a los gemelos que creen. Daitona y Haitona nervioso concuerdan con ellas. O ellos. Bueno. Pero Haitona cree que es imposible en verdad. Ellos saben que es un monstruo pero tal lasaña es de locos. Eso está fuera de su liga. Seguramente él ahora va a ser transferido a su clase. Y eso será su fin. Los otros dos preguntan por qué susurran. Si acaso tienen miedo. Ana además agrega que odia a las bocas que escupen mentiras más que a nada. Tanto que le gustaría simplemente arrancarle las lenguas. Ellos admiten que tienen miedo de Jin pero para ayudarle a sus hermanos mayores deciden prestarle dos de sus hombres fuertes para darle una elección al más menor. Y ahí pasamos con Jin que sale del baño y piensa. Cumplido con éxito su misión. Será promovido la clase intermedia pero necesita llevar a 6 estrellas sus habilidades en 5 años. 6 estrellas significa un aparachín notable. 7 es ser un maestro. 8 es una irregularidad. Y de los 2 mil millones de personas que viven en el continente. Solo hay 100 que han alcanzado el nivel 9 y 10. Y solo hay una persona que ha superado eso. Su padre. Pero en esta vida él apunta a ser como su padre. Un caballero de génesis. Un celestial. Claro que por ahora las cosas se tornan serias. Pues al entrar a la clase intermedia los hermanos luchan uno contra otros. Los mayores van a intentar someterlo. Es muy diferente a la clase básica donde todos suelen llevarse bien. Pero en la intermedia los corazones blandos jamás triunfan. Ahí solo vale una cosa. Habilidad y fuerza. Día después su madre le había mandado a buscar. Ella lo felicita por su resultado en la misión. Además según lo que le dijeron no aceptó la mudanza a la nueva habitación. Explica a ella que es una habitación especial. En la que solo los próximos patriarcas han vivido. Su hermano Joshua fue el último en vivir ahí. Jin dice que efectivamente no quiere mudarse. Ella pregunta por qué. Él le dice que una habitación es solo una habitación. Y esa es una muy grande y extravagante para él. Ella acepta su decisión. Y se queda pensando si su hijo no siente codicia. O es muy codicioso. Lo que le ofrece es una habitación que garantiza no solo la comodidad sino también apoyo. Sin embargo también es cierto que se convertirán en el objetivo de aquellos que nunca la recibieron. Así que se dio cuenta que lo estaba probando. Jin le informa a su grupo que a partir de mañana todos formarán parte de la clase intermedia. Y podrán verse envueltos en luchas de facciones. Pero no deben asustarse mucho. Él no planea dejarlos de pasar penumbras. Nunca deben moverse solo. Y deben ir en grupo de 3 y 3. Aceptando ellos las órdenes. En eso el instructor Zech Rukander. El caballero de 8 estrellas. Hermano menor del padre de Jin. Informaba a todos. Hay 10 nuevos novatos. Y 27 abanderados. Alguna persona tiene más de 10 años en esa clase. Él les advierte que solo les va a enseñar esgrima. No se va a involucrar en problemas. Así que tendrán que lidiar con sus líos ellos mismos. Está permitido todo excepto el asesinato. Gritándole a los veteranos para que digan la frase de la clase. La cual es. Los débiles no son necesarios en Rukander. La cual repiten una y otra vez en voz alta. Muy ruidosos para Jin. Que sabe que solo están tratando de intimidarlos. Además nota que sus hermanos Daitona y Haitona. Están acompañados por personas que parecen tener mucha experiencia. Jin decide acercarse a ellos. Su intento de intimidación le vale madre. Haitona y Daitona se ponen nerviosos. Pues él se acerca mientras lo hace de Sembaina. Y corta el brazo del tipo aquel. El tipo grita. Jin piensa. No es él quien debe recibir la novatada. Serán ellos. Ordenando que llamen a un médico. Sus hermanos le gritan. Pero él los ignora. Y pregunta por el nombre del aprendiz. Que responde Kajin. Kanjin Romero. Pregunta si sabe por qué le cortó el brazo. Su hermano le apunta con una espada. Le pregunta por qué lo ignora. Jin le advierte que está hablando. Después de que termine aceptará su duelo. En eso su otro hermano lo llama rata. Por apuñalar a su aprendiz. Rápido se tapa la boca. Comprendiendo lo que ha dicho. La ha cagado en grande. Jin sonríe. Su aprendiz dijo. ¿Acaso es parte de tu facción? Él lo miró con sed de sangre. Dice Jin. Lo demás se sorprende. Preguntándose si acaso esto es una batalla de jerarquía. El anciano sonríe. Los gemelos han recibido un duro golpe del menor. Trataron de asustarlo. Pero este actuó. Y además delataron que Kajin es parte de su facción. Así que ahora esto se ha convertido en una batalla de jerarquía. A una antigua tradición. Un acto atrevido. Jin grita todo pulmón. Dice que pueden ir por él si quieren. Atacarlo por sorpresas si se atreven. Sin embargo. Jin muestra la más mínima hostilidad hacia él. Responderá. Y no va a dudar en cortarlos. En eso el anciano le habla. Le pregunta si cree que puede hacer lo que quiera delante de él. Jin responde que sí. Preguntando al anciano por qué. Jin responde porque no está luchando contra los gemelos. Sino contra él mismo. Eso provoca que el anciano desenvane y pida una explicación adecuada. O le cortará la cabeza. Y hasta aquí el resumen. Bueno miren. Vamos a resumir tres capítulos más para más placer. Jin le explica que. Él eligió realizar una intimidación a su grupo. Aún sabiendo que él estaba ahí. Es como si lo atacara directamente. Su tío lanzó una estocada. Jin no se inmuta. Aunque su tío rozó su mejilla. Realizando un pequeño corte. El tío le pregunta si está descontento con sus novatadas. Y si por eso causó el laboroto. Jin replica que excepto por lo del descontento. Eso es correcto. Su tío le pregunta por qué entonces no lo atacó a él. Respondiendo Jin que simplemente no es idiota. Sabe que no puede ganarle. De no ser así no habría ido por los lacayos de sus hermanos. Habría ido directamente a él. Su tío hace desaparecer su espada. Le dice que parece que no valora su vida. Respondiendo Jin que no es así. Simplemente quedarse de brazo cruzado. Porque alguien más fuerte esté ahí. No es el estilo Runcandle. Perder la vida es un instante. Pero la vergüenza es para siempre. Esa frase hace reír a su tío. Jin acepta realmente alegre tal argumento. Diciéndole a todos que aprendan del joven. Pues ha demostrado lo que todos deben aprender. Instándolo a luchar. Jin le dice a sus hermanos que le dará un consejo. Les dice que sabe que le tienen miedo a sus hermanos mayores. Pero tienen que aprender también a temerle a él. Jin vuelve con Healy y Murakan. Informándole que está en una guerra activa de jerarquía con los gemelos Tona. Y además cree que Mu y Annan lo están apoyando. Explicando lo que pasó con el cadete y la confesión de los gemelos. Lo cual seguro pondrá furioso a sus hermanos. Pues es una medida de patada monumental de parte de ellos. Además esos dos no tendrán gente muy fuerte con ellos. Ya que suelen tener subordinados débiles. Para poder amedrentarlos. Healy se preocupa por él. Pero Jin la tranquiliza. Tiene todo bajo control. Además ya dio el primer golpe saboteando el intento de sus hermanos de molestarlo. No podrán hacer mucho más allá que intentar meterse con la formación de su grupo. Por otro lado. En las misiones el solitario podrá utilizar todo su poder. Así que no hay líos. Y ahí pasamos a un entrenamiento. Donde se muestran los gemelos altamente golpeados. Obviamente por sus hermanos. Y las cagadas que cometieron. Su tío les explica lo que harían a continuación. Bueno miren. Este man se pasa medio capítulo hablando de por qué ser un rucán de lesbienfachero. Y que los rucán de esto y aquello. Y que a ellos hay que pelársela. Y que son muy especiales. Guapos. Poderosos. Asombrosos. Muy hermosos. Son preciosos. Amorniosos. Son unos socios. Misteriosos. Y buena gente. Ok. Ya me pasé. Pero básicamente realmente hizo eso. Lo juro. Se pasó medio capítulo. Dando razones de por qué son geniales. Así que lo importante. Le dice que lo que han aprendido hasta ahora es muy fácil. Les mostrará algo interesante. Sacando una bola de acero. Una bola que al golpear le emite un sonido particular. Tiene tres tipos de sonidos. Haciendo una demostración. Un sonido bastante desagradable. Y otro no tanto. Según como la golpes. Harás un tipo de sonido. Jin comprende. Esto es un entrenamiento que va en que la roca realiza un hermoso sonido. Entrenándose en su precisión y fuerza. Para usar la espada. Pero ahora el último sonido. Lanza un gran ataque. Jin grita a sus hermanos. Que al suelo. A romper la roca. Esta explota. El tío felicita a Jin. Tiene unos instintos de primera. Explicando que golpearla muy fuerte la hará explotar. Y eso es lo que necesitan saber. Así que a entrenar. Su tío les dice que son los primeros en salir ileso de esto luego de Luna. Para él esto es como un rito de iniciación. Nunca pensó que tendría otros niños que salieran ilesos. Jin pregunta cómo escapó Luna. Respondiendo a él que Luna también fue sorprendida. No escapó. Simplemente la loca era tan pero tan fuerte. Que la explosión no le hizo nada. El entrenamiento da inicio. Tendrán que conseguir sonidos hermosos de esa cosa. O no podrán irse. De ahí pasamos a Luna. Que se encontraba conversando con su niñera. Ella había estado investigando el intento de asesinato que Jin le comentó hace 5 años. Es extraño que no han encontrado nada. Pensando a la niñera en la posibilidad de que fuese una mentira. O una exageración. Luna dice que es posible. Pero el ambiente y su forma de actuar de entonces. Era muy cautelosa. Como si temiera por su vida. La niñera piensa que quizás Anna y Mui están involucrados. Visto como intentan mantenerlo a raya ahora. Pidiéndole a Luna que los investigue a ambos. Preguntándose a Luna cómo le estaría yendo con el entrenamiento de su tío. Al día siguiente después del entrenamiento. Los tres estaban exhaustos. Este entrenamiento es el peor que Jin ha realizado hasta ahora. El tío le da 5 minutos de descanso. Jin piensa. Se equivocó en pensar que era un entrenamiento para controlar su fuerza y el control de la espada. Necesita aumentar el poder destructivo de su aura. Su tío fue capaz de dañarla sin usar aura. Pero no tiene tanta fuerza física aún. Así que debe compensarlo. Jin controla su respiración. Infundiendo el aura tomándolo con calma. Pues es algo que debe ser capaz de hacer. De hecho piensa que sus hermanos son capaces. Su tío lo observa. Claramente Hightona y Daitona no pueden hacerlo. Pensando el tío que ese muchacho es de hecho especial. Quizás sea capaz de batir el récord de Luna. Más tarde los gemelos habían colapsado del cansancio. El trío se marcha del entrenamiento. Aún así el tío dice que no está mal. Los gemelos aguantaron más de lo que esperó. Pero el más joven es otra cosa. Grita que por qué tuvo que ser el más joven. Si solo hubiese nacido 10 años antes. Diciendo que es realmente una pena. Mientras tanto la clase intermedia recibe sus primeras misiones. La primera de vigilancia. Otra de subyugación de bestias demoníacas. Objetivos o los orcos. Y participantes de esta última misión serán Mesa, Bel o Skubamos. El grupo de novato de Jin. Esto es claramente una treta de sus hermanos. Enfrentarse a un grupo de orcos siendo novatos es una locura. Incluso a sus compañeros lo saben. Otros se burlan. Pero Mesa. Mesa. Mesa que más se aplauda. Mesa que más se aplauda. Sa, 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 sa. Ok, no, ya. Es que no pude evitarlo. Realmente cada vez que digo Mesa me acuerdo de esa canción. Pero Mesa motiva a sus compañeros. Ellos cumplirán la misión. De hecho hay uno que se llama Sierra. Y no quise decir su nombre porque realmente me dio mucha risa. Pero en fin. El entrenamiento continúa. Uno de los gemelos golpea la bola de acero. Provocando que explote y salga disparada hacia Jin. Que evite el ataque por poco. Su hermano le pregunta si está bien. Pero Jin lo manda a alejarse de él. Se queda con esa sensación. Pudo ver la bola tan clara como una flecha. Definitivamente es algo. Quizá tiene que ver con el entrenamiento de Luna. Así que antes de que olvide esa sensación. Hará algo. En eso llega el tío que informa que tienen una misión. Los gemelos están mal. Una misión eso es frustrante. Y no quieren pelear otra vez. El tío le da sus condolencias. Aún así dice que como se atreven a ser pocos entusiastas. Con las misiones. O es que quieren morirse. Para Jin hay otra misión aparte. Una de asesinato. Asesinar un juguete de Lagun Yutalaris. En otras palabras. Uno de sus amantes. Preguntándole si sabe sobre la arquera y el arquero. Jin responde que no. El tío le cuenta que es un obituario. Una enorme torre que se eleva en medio del mar occidental. Bunguyu se refiere al dueño de dicha torre. Una persona con el apodo de araña del abismo. Conocida por su gran crueldad contra los hombres que tocan a sus amantes. Ella es una fuerza independiente de la influencia de Cipri y Rukandle. Así que es fuerte. Y el objetivo de asesinar es Alcaro Sendere. Escoltado por un miembro de la unidad Beacom. Se encuentran en Marmi. Eso último llama la atención de los gemelos. Pensando que es una misión suicida. Además el solicitante de la misión es la propia familia del muchacho. Al parecer querían recuperarlo. Pero no pudieron. Así que decidieron mandarlo con Diego Matadona. En fin. Jin acepta. Esto sorprende a su tío. Es una misión complicada. Pensó que la rechazaría adecuadamente. Pero es bueno ser firme. En dos días salen a sus misiones. Dice este. Ellos aceptan. Highton y Dighton incluso llegan a hacer algo como medio preocupados por Jin. Pero este le dice que no se preocupen. Y que se aseguren de hacerlo bien. Ese acerca a la bola de acero. Los hermanos se abrazan esperando el dolor del sonido. Pero al golpearle a este no hace un mal sonido. Eso sorprende a los hermanos. Jin le dice que lo hagan bien si no quieren ser golpeado para siempre. Se marcha. Mientras su tío le observa. Y feliz dice que tendrá que vivir más años. Para ver en qué se convertirá su sobrino más joven. Dos días después Jin y su grupo salían a sus respectivas misiones. Se despedían. Él confía en que volverán sanos y salvos. Con la misión completada. Mientras tanto él mismo se prepara y se marcha en su misión. Y ahora sí. Hasta aquí el resumen chicos y chicas. A ver. Esta historia realmente mejora mucho con el paso de los capítulos. Yo voy al día y está más que decente. Al inicio es media floja. Pero créanme mejora. Aún así he tomado un gran riesgo trayéndote resumen. Una vez ya yo le había hecho resumen a este manjo. Ahí me cayó un copy. Eso sí. La única forma de que yo traiga otra parte de esta historia. Es si el video tiene un gran apoyo. De lo contrario. Efi mi bro. Bueno. Dejen ir a trabajar en el siguiente resumen. Que está muy divertido la verdad. Nos vemos. Los amo.